Bienvenidos a Aprende Inglés en Español, donde aprender inglés es tan pero tan fácil como leerlo en español. En la lección de hoy vamos a seguir aprendiendo sobre el vocabulario de construcción, específicamente sobre aquel equipamiento básico y necesario en la mayoría de las obras de construcción. Así que si quieres aprender cómo se pronuncian de forma apropiada todas estas palabras y muchas más, vamos a empezar pidiendo la página 92 de la guía Aprende Inglés en Español, Vocabulario de Construcción, porque vamos a darle play a esta lección. Así que vamos con la primera palabra. La primera palabra trata sobre un material, un aparato que es extremadamente importante en prácticamente creo que muchas de las obras de construcción y es el generador eléctrico. ¿Cómo se dice generador eléctrico en inglés? Bueno, se escribe de esta manera, pero no se va a pronunciar como electric generator, electric generator. No se dice así, se dice electric generator, electric generator, electric generator. Muy bien, vean que acá esta negrita denota que nosotros tenemos que incrementar nuestra entonación. Esto sería el equivalente al acento para nosotros. Electric generator, electric generator. Muy bien, ahora, ¿cómo decimos en inglés mezcladora de cemento o mezcladora de concreto? Pues se escribe de la siguiente manera, pero no se va a leer como concrete mixer, no se lee así, se pronuncia concrete mixer, concrete mixer, concrete mixer. Vean que es muy importante el hecho de pronunciar la última letra con la cual termina la castellanización de la pronunciación, ya que no va a sonar igual si nosotros decimos concrete, concrete, no, es concrete mixer, concrete mixer. En ambas palabras, la sílaba tónica, la acentuación iría al principio. Ahí tenemos que subir nuestra fuerza al momento de pronunciarlas. Muy bien, ahora vamos a la placa compactadora. ¿Cómo se dice placa compactadora en inglés? Pues se escribe de toda esta manera y se pronuncia plate compactor, plate compactor, plate compactor. Vean acá que la acentuación en la palabra compactor no está al principio, está en el medio. Es una casualidad realmente que se pronuncie tal cual como se escribe. Cuando eso sucede en el inglés, es simplemente una casualidad. No vayan a caer en la tentación de intentar ver una palabra en inglés y pronunciarla tal cual está escrita. Para eso, busquen a ver si ya nosotros la tenemos castellanizada para ustedes. Así que, placa compactadora en inglés es plate compactor. Muy bien, ahora vamos con montacarga. En otros países de Latinoamérica o en otros países del mundo lo conocen de otra manera, pero para nosotros es montacarga y se conoce como forklift. Forklift, 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 forklift. Muy bien, aquí tenemos que ser muy claros al momento de pronunciar el forklift. Que esté bien, bien pronunciado para que nos demos a entender de forma apropiada. La acentuación está al principio, tenemos que incrementar nuestra fuerza al pronunciarla. Forklift, forklift. Muy bien, ahora vamos con la última palabra. La última palabra parece ser algo compleja de pronunciar porque vean todas esas letras que realmente no tienen como algo semejante en el español. No se pronuncia como wheelbarrow y esto en español significa, para que estemos claros de qué estamos pronunciando, es una carretilla para nosotros. En Venezuela pues es una carretilla, pero seguramente en otros países la conocen de otra forma. Así que, carretilla para transportar materiales de construcción. En inglés se escribe así y se pronuncia wheelbarrow. 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 No es wheelbarrow. Vean acá cómo cambió totalmente esta A. Pese a que está escrita como A su pronunciación, es más cercana a la E. Wheelbarrow. Si tú vas a transmitirle a alguien y le pronuncias la palabra wheelbarrow, sí te va a entender. De esa manera mejoras tu inglés. Ahora, vean lo importante que ha sido el hecho de comprender cuáles son las verdaderas vocales con las cuales se pronuncian las palabras, que a priori nosotros por ser hispanos intentamos pronunciarlas tal cual las vemos, porque es así que funciona nuestro idioma. Ahora, es muy importante el hecho de que comprendas de que estas no son todas las palabras del equipamiento básico en las obras de construcción. Esto apenas es lo que me cabe en este pizarrón. Nosotros tenemos en nuestras guías de aprende inglés en español, vocabulario de construcción, tenemos muchas más. En realidad son un montonazo, pero aquí también hemos resumido en muchas que también son muy esenciales a la hora de trabajar en construcción. Por eso es muy recomendable también que no las practiques de forma individual y hasta ahí lo dejes. Es muy importante el practicarlas dentro de un contexto real y empecemos a trabajar los músculos de nuestra boca para que se acostumben a pronunciarlas dentro de oraciones más cercanas a la realidad. Todo eso está en nuestras guías y te lo voy a mostrar. Ahora, es muy fácil realmente el practicar una palabra, por ejemplo, electric generator, y sentirse bien, pero vamos a meterla en un contexto. En nuestra guía dice, necesito usar el generador eléctrico para alimentar el sitio de construcción. ¿Cómo se dice eso en inglés? Pues se dice, Muy bien. Si lo has leído conmigo y te invito a que regreses para atrás en el video si no lo hiciste, porque tienes que practicarlo, así que para que veas el poder que tiene la castellanización de las pronunciaciones, ha sonado, te lo aseguro, mucho más entendible. Así que vamos con otro ejemplo. La placa compactadora, nosotros lo hemos colocado así. Utilizamos la placa compactadora para nivelar el suelo antes de colocar la base. Esto es esencial en inglés, prácticamente puede llegar un superior, te puede llegar un compañero de trabajo y preguntarte, Oye, ¿para qué utilizaste la placa compactadora? Tienes que saber qué decir. Así que vamos a practicarlo, practícalo conmigo. Y se dice así. We use a plate compactor to flatten the ground before laying the foundation. We use a plate compactor to flatten the ground before laying the foundation. We use a plate compactor to flatten the ground before laying the foundation. Muy bien. Estoy seguro de que ahora suenas mucho más natural. Bueno, de esta misma manera y de esta misma forma, nosotros hemos estructurado todas nuestras guías de Aprende Inglés en Español para que practiques el vocabulario, no solo de manera individual, sino dentro de un contexto, porque el inglés es para hablarse, el inglés es para mezclarse con muchas palabras distintas. Así que tienes que acostumbrarte. Por esa razón, nosotros te invitamos, mi esposa y yo, a que te suscribas a nuestro canal, a que comentes si tienes alguna duda o si tienes alguna palabra que quisieras que nosotros castellanicemos. Y además te invitamos a que veas nuestros links para que puedas adquirir nuestras guías de Aprende Inglés en Español, ya que tenemos una gran variedad de vocabularios específicamente diseñados para aquellas personas que quieren trabajar en áreas dentro de Estados Unidos, que son muy populares entre los latinos, o que simplemente quieren aprender inglés en general y quieren conocer todo este vocabulario. Porque al final, si tú quieres hablar un idioma, vas a tener que aprenderte un montón de palabras. Y en el inglés, en el inglés, algún día te vas a dar cuenta y es mejor que lo sepas desde ya, vas a tener que aprenderte la pronunciación de palabra por palabra. Nosotros estamos creando un método que te va a facilitar a ti el hecho de poder aprender muchas más palabras. Por eso, te invitamos a que nos apoyes simplemente regalándonos un subscribe, un like. Así que, nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal!